importantes en todos los procesos revolucionarios y en la vida en general, porque uno aprende primero a conocerse a sí mismo y también los alcances que no tienen reparo de las derechas. En el caso de Venezuela, aquí ha habido sabotaje, lo vivimos con lo del petróleo, lo vivimos con el desvastecimiento, la caparazón. Nosotros mismos, nuestros pueblos, también hemos tenido esas situaciones con los alimentos y no importa que esto entorpezca la vida de las personas, la calidad de vida. Hemos visto que si se es capaz de sabotear los recursos propios, naturales de un país, de su propio país, para poder desestabilizar y aislar a un gobierno constitucionalmente electo, uno dice que no serán capaces de ser, llevar a un pueblo al hambre, llevar a un pueblo a situaciones difíciles. Entonces las lecciones es que hay que prevenir siempre, siempre y tomar todas las medidas para revertir esa situación. Y espero pues que los procesos en general y particularmente el de Venezuela siga teniendo desde el gobierno, desde los otros factores de poder que tiene la revolución, previendo esta situación y tomando las medidas para avanzar. Se puede hacer y se puede superar inclusive correlaciones adversas en espacios o en los poderes, como es el caso de la Asamblea. Nosotros mismos, revolucionarios de distintos países de América Latina, tenemos también situaciones complicadas, porque nadie dijo que era fácil, desde que fueron desplazadas las derechas y las oligarquías de la conducción y administración de los países, no han vacilado ni un instante por tratar de revertir. Y ahí están, día y noche, asediando y tratando de cambiar y volver al Estado para enriquecerse y volver al Estado para robar. Eso lo vemos por lo menos en la experiencia de El Salvador. Tenemos un presidente, está preso en este momento, que usó el Estado para robar, para enriquecerse. Y también hemos vivido esos procesos de construcción de correlaciones en la Asamblea Legislativa. La ventaja de este proceso revolucionario es que hay unidad de la izquierda. Hay fortaleza, claridad de objetivos y factores de poder del pueblo que van a permitir avanzar mucho más. Pero estas experiencias que se tienen en cada proceso nos ayudan, como decimos nosotros, a trabajar mucho mejor, de mejor forma, cooperando, intercambiando la experiencia y luchando. Solo la unidad puede hacer fuerza. El bloque de las derechas no tiene cohesión, no tiene objetivos claros y precisos para echar adelante los procesos. Solo tienen a veces rencor, odio. Eran todos, estaban unidos aquí, la experiencia demuestra, contra el proceso, contra el chavismo. Pero un proyecto de desarrollo económico-social que favorezca a las mayorías, muy difícil. Así que las lecciones pues están aprendidas, pero para continuar y seguir profundizando las transformaciones en favor de las mayorías. Muchísimas gracias. Tercera y última pregunta, Radio Nacional de Venezuela. Buenos días. Para los acompañantes internacionales que pudieron conocer cómo se realizó las elecciones, quisiera saber la opinión que tienen con respecto a los primeros anuncios que han hecho los dirigentes que salieron favorecidos por parte de la derecha. Una de ellas es que van a llevar una ley de amnistía a la Asamblea Nacional, una de las primeras leyes que estarían discutiendo para liberar a los que ellos han denominado los presos políticos, que son dirigentes que ya están condenados por los muertos que hubo en distintos procesos electorales anteriores. Y la otra pregunta tiene que ver con la oferta que también la derecha vendía este proceso de elecciones parlamentarias, que era salir del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a estos dos aspectos? Gracias. Sí. Antes de pasar la palabra, quiero decirles que aquí no hay presos políticos. Yo fui presa política. Aquí hay políticos que han cometido delitos comunes y por eso son procesados. Yo lo digo en mi país y en cualquier parte del mundo. Voy a pasar la palabra a otros compañeros. Bien. La verdad es que lo que ha pasado...